En los últimos meses los cubanos hemos afrontado y reportado problemas con la conectividad. Entre los señalamientos más comunes están las bajas velocidades durante la navegación por datos móviles y la interrupción de los servicios de voz y datos en varios momentos del día. La presidenta ejecutiva de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Tania Velázquez Rodríguez, explicó que la situación se debe a una saturación en el tráfico de datos ante el crecimiento exponencial de las cifras de usuarios conectados a Internet vía teléfono celular y en los hogares durante el último año. En 2022 se llegó a los 6,7 millones de clientes habilitados para navegar y se registraron 500 mil nuevas líneas. Esto por supuesto genera un alto grado de concurrencia en la red de acceso y por ende la congestión del servicio. Dificultades económicas para adquirir nuevas tecnologías y equipos han imposibilitado el crecimiento suficiente del número de radiobases. Particularmente el uso de datos móviles creció en el año 2022 con más de un millón de nuevos usuarios a los que se les habilitó la posibilidad de acceder a esta conectividad, pero también que usaron esta posibilidad. Es decir, que no solamente fue aquellos que pudieron habilitarlo por sus habilidades o por solicitudes, sino que también hicieron uso de eso. Y eso tuvo una traducción prácticamente directamente proporcional en el tráfico, que creció también significativamente en más de un 60%. Es decir, tuvimos un tráfico sobre la red celular que creció un 60% y esto evidentemente da muestras no solo de que tenemos una infraestructura que ha ido creciendo, sino que también hay usabilidad de la misma. Por tanto, hay que habilitar capacidades en todas las capas de la red. Hay que crecer en radiobases, hay que crecer en funcionalidades en determinadas plataformas para que todo ese tráfico pueda llegar hacia esa salida internacional en la que hoy también estamos trabajando. Y según explicó Tania Velázquez, otro de los factores que influyó en el servicio fue la inestabilidad en el suministro eléctrico. Aunque todas las radiobases traen consigo baterías, solo el 25% de las cerca de 5.000 instaladas en el país cuentan hoy con respaldo energético. Dijo la directiva de TEXA que se han hecho gestiones para adquirir esos dispositivos de almacenamiento de energía, pero su elevado posto ha impedido contar con todos los necesarios. Al cierre del pasado año se contabilizaban 274.000 hogares conectados para un crecimiento de poco más de 22.000. Entre las estrategias previstas para avanzar en ese indicador está el desarrollo de la modalidad inalámbrica. Hemos tenido dificultades para acceder a un grupo de tecnologías que ya habitualmente crecíamos con determinados volúmenes con los proveedores. Hemos tenido también dificultades desde el punto de vista de que nuestros ingresos han disminuido. Es un elemento que nos ha afectado y evidentemente ha ralentizado ese crecimiento con el que veníamos, ese ritmo de crecimiento que hoy ya nos acompañó en la misma medida el crecimiento de la demanda. Iniciando el 2022 nosotros explicamos que una de las estrategias donde pudiéramos trabajar con más rapidez para llevar internet a los hogares tenía que ver con el uso de internet inalámbrico, es decir, digamos que la red inalámbrica para el incremento de esta modalidad de servicio. Durante el año 2022 tuvimos circunstancias desde el punto de vista económico y también tuvimos que dar prioridades al crecimiento de otras infraestructuras ya un poco más sociales, es decir, más públicas, donde por ejemplo tuvimos que apostar por más crecimiento de radiobases, más potencialidades en el tráfico celular y por tanto no pudimos desarrollar todas las potencialidades y todas las funcionalidades necesarias en la red para poder aplicar esta nueva modalidad. ¿Qué pretendemos iniciar si ya en el año 2023 lo que no la vamos a iniciar de manera masiva? Tenemos que ir poco a poco porque realmente los recursos de que disponemos se han puesto a disposición, como decía, de otras modalidades de servicio. Para revertir la saturación en la red, Etexa ha emprendido acciones en el área operacional que permitan mejores condiciones para la navegación, haciendo un mejor uso de la infraestructura instalada. La presidenta de Etexa informó que se están habilitando frecuencias como las de 2100 MHz en La Habana y Matanzas. El proceso se extenderá al resto del país teniendo en cuenta las condiciones técnicas. En zonas de alta densidad poblacional se habilitarán radiobases con 900 MHz para la navegación por 4G y en la medida que avance el proceso de televisión digital terrestre, se liberará la banda de 700 MHz en aras de aportar mayores capacidades para el tráfico de Internet. Otra de las proyecciones para el presente año es impulsar el comercio electrónico a través de la plataforma TransferMovil, la cual llegará a los 4 millones de usuarios en el primer trimestre del año. Además se habilita el canal electrónico Bolsa Mi Transfer como antesala de la puesta en marcha del monedero móvil para el pago de todo el ecosistema de comercio electrónico desde cuentas virtuales. Estamos hablando de que en este momento ya se están incrementando en algunas radiobases de la capital, es decir, de La Habana y también tendremos en Matanzas una nueva frecuencia 2100 para acceder a esta funcionalidad, es decir, para navegar por Internet específicamente en 4G a través de 2100. Próximamente, cierre de marzo, vamos a estar también habilitando la de 900 MHz para la habilitación de 4G y también, por supuesto, tenemos todo este plan que se ha venido explicando a través del Ministerio de Comunicaciones y de otros organismos respecto a la liberación de la banda de 700 que hoy es un dividendo de la televisión digital y que, por supuesto, aportará al crecimiento de capacidades en radiobases para el tráfico de Internet. Ciertamente, vamos a tener, digamos que en el entorno del mes de abril, habilitado una nueva vía ya diversificada y que, por supuesto, nos va a dar también más soberanía para el acceso a Internet hacia el mundo, que es este nuevo cable submarino que crea nuevas capacidades para que Cuba se comunique con el mundo.